Bueno, los artistas saben que la inspiración llega en el momento menos pensado. Entonces, para que esta idea no se pierda, un chileno se le ocurrió inventar una aplicación para guardar esa idea musical en tu iPhone y luego poder compartirla con una banda para aprovecharla al máximo. Marco Fleming, con el informe. Una sala de ensayo virtual es lo que promete Mindscore, una aplicación para iPhone, iPad y iPod Touch que permite a músicos profesionales y aficionados crear canciones de forma colectiva con una banda registrando de manera rápida las ideas musicales. Con esta aplicación, las bandas podrán grabar directamente en el dispositivo maquetas multipista, administrar las composiciones a través de diversas plataformas desde la nube y trabajar todos los miembros del grupo a distancia. La plataforma cuenta con funciones bastante simples que permiten en pocos pasos crear una canción, añadir pistas para instrumentos virtuales y audio y además escuchar el tema o la idea plasmada en el dispositivo. Cuando la idea musical ya está estructurada y lista para ser mostrada a los amigos, esta se puede enviar a los miembros de la banda y ser almacenada en la nube para que se trabaje de forma colectiva. Mindscore, la aplicación, nació gracias a la pasión por la música de su creador Felipe Peña, un ingeniero informático que un día pensó acercar la disciplina y la creación a quienes no tienen tanto tiempo y principalmente a quienes saben que la inspiración llega en el momento menos pensado y a veces menos oportuno. Desarrollada por un grupo de jóvenes con amplia experiencia en el trabajo de autogestión, uno de los aspectos que quiere potenciar esta aplicación, la plataforma pretende abarcar mercados cada vez más grandes, saliendo incluso de Chile. Tal es el impacto de la primera entrega de la aplicación que incluso el destacado tecladista de la banda Dream Theater, Jordan Rares, elogió a Mindscore y contactó a su creador para expresar su preferencia. La plataforma se encuentra disponible en una versión gratuita de prueba con una duración de 30 días y con la que se puede conocer la interfaz, navegar a través de ella y utilizar todas las funcionalidades para crear pistas de audio. Luego de esto se puede acceder a planes mensuales que varían de acuerdo a la capacidad de almacenamiento en la nube. El primero de ellos cuesta 10 dólares al mes y permite crear una cantidad ilimitada de canciones y 3 gigabytes de almacenamiento. El segundo tiene un valor de 20 dólares mensuales y permite, al igual que el anterior, crear todas las canciones que uno quiera. Esto sumado al almacenamiento ilimitado en la nube y un sistema de colaboración entre los miembros de la banda con un máximo de 3 integrantes. Hace fines de 2013, Mindscore pretende llegar a la meta de 100.000 usuarios registrados y vincularse además a músicos chilenos y extranjeros para mostrar el potencial de esta plataforma. Son objetivos ambiciosos pero que ya van bien encaminados, con una gran cantidad de público descargando la aplicación en Estados Unidos y que pretende también llegar al mundo entero. ¿Habrá otros planetas en el universo que sean como la Tierra o existirá vida más allá de nuestro sistema solar? Estas son preguntas que los científicos hasta el día de hoy no han podido responder con certeza. Sin embargo, esto podría cambiar y nada más ni nada menos que de la mano de un científico chileno que está liderando un equipo.